Dejo entender. Así de simple. Ahora, vamos a ver, vamos a hacer categorías. Vamos a añadir una nueva categoría. Vamos a entradas en categorías. Existen las categorías de presentación y WordPress, como ustedes ven acá. Como ustedes ven acá, existe la entrada de presentación y de WordPress, como ustedes pueden ver acá. Ahora vamos a agregar una nueva categoría que se llama diseño gráfico. Añadimos una nueva categoría. Ya se agregó acá. Ahora actualizamos nuevamente la página y veremos que ya se agregó diseño gráfico. Ahora, ¿para qué existen estas opciones? Vamos a diseño gráfico, vamos a editar. Supongamos que queremos ponerle dentro de WordPress. Al momento de actualizarla, o sea, editamos esa categoría. Actualizamos y vemos que esa categoría de diseño gráfico está dentro de WordPress, como ustedes pueden ver acá. Y así vamos agregando más subcategorías en las categorías que queramos. Y también podemos agregar más subcategorías dentro de diseño gráfico y así sucesivamente anidados. Como ustedes pueden ver, las categorías son muy esenciales para poder clasificar nuestras entradas dentro de nuestra página web. Como ustedes pueden ver, ya edité este diseño gráfico para que pueda estar en la parte principal, en ninguna. Cuando ustedes ponen en ninguna, salen en la parte principal. Y cuando ustedes pueden poner dentro de una categoría, salen dentro de las categorías que nosotros hemos hecho. Como ustedes pueden ver, es muy fácil hacer categorías en nuestra plataforma WordPress. ¡Suscríbete al canal!